El primer modelo que he visto de información donde se concentra y se justifica de alguna manera la aparición de tantos nombres propios masculinos sería en que son informaciones centradas en una competición donde los y las deportistas comparten información y el espacio dedicado a ellos es mayor. Hay un 68% de las informaciones, o sea, del espacio es de los hombres, que es como el ejemplo que he puesto al principio. Aquí en el tenis, en el atletismo son las dos disciplinas donde hay más frecuencia en este tipo de exposición. Luego tendríamos las informaciones centradas en los equipos femeninos y en las deportistas. En este caso es que los árbitros, los entrenadores y los directivos ocupan gran cantidad de información. La ocupan como fuentes, la ocupan como… porque sí, porque hay que nombrar al entrenador y muchas veces no sería necesario. Y muchas veces esta visibilidad… ahora veremos otro ejemplo también, es donde claramente es la mujer, la mujer no aparece ni con nombre ni apellido. Son… porque las chicas de tal… pero ¿me puedes decir un nombre, por favor? ¿Quién coló el gol? ¿Pasó algo? No sé. Entonces, sería… Y luego ya las informaciones que destacan más por las relaciones familiares. Hombres donde sus parejas les acompañan, pero también hay muchos nombres masculinos que en informaciones de deportistas hay una continua referencia a… Entonces, ¿entonces tu tío que era jugador de fútbol fue el que te metió en el fútbol? Y la deportista dice, pues no, la verdad, me llevaba a mi padre y mi madre a… Pero bueno, que también ha sido un referente para mí, claro, es de la familia, pero siempre buscar a ver quién de la familia a nivel masculino le pudo meter en esto del deporte o preguntarles también sobre sus referentes, ¿no? Entonces, ¿y quién es tu jugador favorito? Hacemos una entrevista a una jugadora de fútbol sala, pero le tienes que preguntar cuál es su jugador favorito del Sota. No le puedes preguntar de otro sitio, o sea, en general, ¿no? No puede generar un referente, no, tienes que tenerlo masculino. Bueno, cuando cada vez mayas sí se pueden tener referentes, quizá antes no tantos, pero existir existen y por ahora están ganando más medallas a nivel olímpico, o sea que… Pero no se visibiliza, esto no se está visibilizando.